Margarita, ¿tú sabes que tú eres, Adoptar? ¿Cómo? Es mentira, niña. Si eso fuera así, yo ya estaba buscando el ticket para devolverte. Mira, Adoptar no sé si seré, lo que sí es seguro que yo, hija tuya, no soy. Porque es que, vamos, no nos parecemos nada. No soy morena. No tengo las gafas de culo de botella como tú, vamos, que no me parezco nada. Así que la conchi te tuvo que poner los cuernos, Carbo. ¿Eh? Me costé con un gnomo.